La implementación del trabajo flexible ha sido una intención de las organizaciones hace varios años. En nuestro estudio más reciente de tendencias de talento, por ejemplo, el 87% de las empresas identificó este tema como su prioridad para 2020. Algunas de estas organizaciones también mencionaron que ya tenían políticas de trabajo flexible, pero que aún así no lograban implementarlas de forma efectiva. En este momento, casi la totalidad de las empresas están trabajando remotamente, una de las formas más conocidas del trabajo flexible. En principio fue tomado como una medida de protección, pero al tiempo fue demostrando sus beneficios para las organizaciones. En resumen, una tendencia que se aceleró con la crisis, demostró sus bondades y será parte fundamental para reinventar el futuro. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo flexible? La eficiencia, la productividad, la afinidad de propósito con gran parte de la fuerza laboral y sin duda su aporte a la sostenibilidad. Sin embargo, no se puede perder de vista que estas nuevas formas de trabajo también traen consigo retos importantes. Una empresa no es flexible porque tenga una política de teletrabajo, requiere sincronizar a sus líderes, garantizar las competencias para trabajar remotamente, por ejemplo, y moldear sus rituales organizacionales alrededor del reconocimiento, del desempeño, del crecimiento y del desarrollo de la carrera, al mismo tiempo que garantiza la motivación de los equipos de trabajo. La norma, como lo vamos a ver enseguida, las leyes, la normatividad de cada país, sin duda, marca los límites del trabajo flexible. Pero una cultura flexible requiere conocimiento, habilidades y sincronización de sus procesos de gestión del talento. Quizás ahí está la clave de una verdadera transformación. Como pudimos ver, el trabajo flexible implica grandes retos para las empresas desde el punto de vista de la gestión del liderazgo, los esquemas de compensación, gestión del desempeño y la comunicación. Pero también hay que revisar cómo esas políticas de trabajo flexible podemos implementarlas en los territorios en los que operamos. A título de ejemplo, Colombia y Brasil tienen una legislación de trabajo flexible y de teletrabajo de hace más de una década bastante rigurosa. Otros países tipo Honduras y Panamá han reaccionado ante la crisis del coronavirus con legislaciones que facilitan la adopción del teletrabajo. Pero hay países tipo Costa Rica y El Salvador que vienen empujando a las compañías a adoptar esta nueva tendencia del trabajo. La tendencia de poder trabajar desde la flexibilidad y desde la virtualidad. Es por eso que no solamente se trata de gestionar la política de trabajo flexible, sino hacerla implementable y viable desde el punto de vista legal.